Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este sábado 23 de enero del 2021 del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este Evangelio de San Marcos, breve, capítulo 3, versículo del 20 al 21. Brevísimo el Evangelio de hoy, pero muy significativo. Parientes y discípulos. ¿Quiénes son? No siempre los parientes son sinónimo de discípulos de Jesús. Es más, Jesús coloca el discipulado, los seguidores, los que escuchan la palabra de Dios y se hacen hermanos y hermanas por el enlace que Cristo provoca con el discipulado. Uno de los grandes temas del Evangelio de San Marcos es el tema del discipulado. Los discípulos son los que han creado una nueva relación que va más allá de la relación de la consanguinidad, de la familia. Por eso en las escenas donde a veces las sectas usan y sacan de contexto cuando dice tu madre y tus hermanos te buscan y Jesús pregunta ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y volteando a ver a sus discípulos dice él, estos son mi madre y mis hermanos. Y tocando el tema de María, la madre, dice como María quien cumple la voluntad de mi Padre. Todo el que cumple la voluntad de Dios. ¿Y qué es cumplir la voluntad de Dios? Hacerse discípulos y discípulas de Jesús. El hacerse discípulos y discípulas de Jesús rompe el esquema. No es que renunciemos a la consanguinidad con nuestros hermanos de sangre, de familia. No, nos invita a ir más allá, a trascender esos lazos. A no quedarse simplemente atrapados en los lazos de consanguinidad, sino crear los lazos de la fraternidad del reino que nos hermana, que nos hace ser familia de Dios. No importando la raza, el color, la ideología, la lengua, la cultura, etc. Por eso Jesús aquí nos presenta a sus parientes que fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los parientes de Jesús. Quiere decir que no es sinónimo fraternidad por ser discípulo a consanguinidad. La fraternidad va mucho más allá de la consanguinidad familiar. Sus parientes lo tachaban de loco. Se había vuelto loco, pensaban ellos, por su predicación de la fraternidad del reino. Como todo buen judío, ellos pensaban que el reino de Dios solamente era para los judíos, que no podía ir más allá a los extranjeros. Recordemos que Marcos es el evangelio de los paganos, de los extranjeros. Por eso nos presenta así este contraste. Cómo ser discípulo de Jesús te lanza a la conquista de la fraternidad, de la hermandad del reino, más allá de las fronteras que impone la consanguinidad, la raza, el color, la iglesia misma. Como católicos estamos llamados a ir más allá de ser hermanos y hermanas de parentesco por sangre, hermanos y hermanas de parentesco por bautismo católico, ir más allá de esas fronteras, hermanos y hermanas rompiendo las barreras que impone la naturaleza humana. Shalom hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.